Y bueno chicos, nos encontramos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y bueno chicos, en el día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Surveillance My Fresh Y bueno chicos, en el día de hoy estamos acompañados de una persona muy especial Una persona que es una eminencia de Youtube Atención, demos la bienvenida a la señora Eustachia Hola que tal, Eustachia, eh, hola que tal Y bueno chicos, en el día de hoy os voy a enseñar mi full 4K casa HD Un link mega media fide, no fire porque la pronunciación is for noobs And now we are going to see my house Así que por favor Y esta es mi casa, es preciosa, lo sé Bueno chicos, a ver, esta cara la vamos a cambiar En nada, no os preocupéis Y os voy a ir enseñando ya en si lo que viene siendo todos los alrededores de la casa Y los interiores, que está bastante, pero bastante Nice Así que mira chicos, aquí, pues hay un cofre, ¿sabes? Aquí hay un cofre con cosas muy chicas, la verdad Y bueno, aquí está Adolfito, Adolfito Eh, eh, agárame el pi Oh, no, mejor no lo digo que me censura Hola, ¿qué tal? Mira, tú eres una oveja, pero no estás vieja Y por aquí tenemos las vaquizuelas, que no son nada jovenzuelas Y por aquí tenemos las visitas de mi canal Entonces chicos, por aquí tendríamos lo que viene siendo el patatator Que alguien me lo rompió, no sé por qué las patatas Pues, no hay patatas Yo que quiero que los caga sin patatas Y pues por aquí hay lo que viene siendo trigo Trigo o trivago, jaja Le damos al cosillo este Entonces, las patatas van Oh, como Fast and Furious, que parece Son Goku Limit Breaker Y pues esta patata Eh, es especial y se queda ahí, ¿sabes? Eh, es especial, entonces vamos a hacer así Entonces chicos, vamos a replantar Así que por favor Música de Limit Breaker Tú, plantar patatas Ay, ya me he cansado, ala Dios Pues, a ver chicos Esto no son sandías ni calabazas Esto es un parkour Todo épico, atención, música pica Verga Y bueno chicos, ahora sí que sí os voy a enseñar Lo que viene siendo mi full 4K Casa HD Jope Entonces, por aquí tendríamos lo que viene siendo la casa Mira, la casa de Danomece Para quien no lo sepa Para quien sea medio así Retrasito Pues, casa de Danomece Y Por aquí entramos Y tenemos lo que viene siendo A ver, aquí las Las puertecillas típicas Y aquí tenemos una cosa Que pues ilumina Y ya está Así que por favor Música pica Para ver My New House Bueno, la primera habitación Así que por favor Atención Chicos Tenemos la mejor casa De todos Surviland 74 Aquí tenemos nuestros gatizuelos Uno gris Y otro naranja Este es Garfield Y este es Luna de Plutón Mi libro Luna de Plutón Y pues chicos Por aquí tendríamos lo que viene siendo Junques Y la zona La zona mística ¿Sabes? Y por aquí tendríamos lo que viene siendo Las estanterías Con la mesa de encantamiento Ahí todo Incorporado La parece que es más épico Que algo que es épico Y por aquí tendríamos lo que viene siendo Armaduras Pero esta Esta incompleta Como ella incompleta Mi corazón Entonces Por aquí tendríamos El cofre De End Con una calavera De Wither Tenemos aquí Atención Tres armaduras de caballo Tres monturas Que he cogido De daños Del Nether Aquí Netherric Aquí tenemos más pólvora Que la verga Enderpearl Un diamante Y aquí está Arcano ¿Sabes por qué? Porque a ver Muchos pensaréis Ah Dano Arcano Es un rapero Pero no Es el arco de Dano Arcano Jaja Saludos Por aquí tendríamos Por el piso de abajo Lo que viene siendo La sala De cofre Entonces chicos Como podéis ver Yo creo que he repartido Bastante bien El espacio De la casa Para lo que es la casa ¿Sabes por qué sinana? Mirad Porque chicos A ver En esta casa Es que en realidad Es bastante pequeña Por fuera La verdad La casa Es que mirad Y dentro Pues a ver Vamos a ir Rápidamente adentro A ver ¿Cómo hago yo para ir dentro? Ya sé Ya sé Atención Me meto en el agua Y de repente Voy a aparecer fuera ¿Vale? Ay Dios mío Ha funcionado Vale Like si me copio de Roger Y pues por aquí Atención Tenemos lo que viene siendo Jope Nuestros gatizuelos Naranjas Con cama naranja Jaja Saludos Y pues por aquí Me tenéis que decir Que tenemos que poner En esta futura habitación A ver chicos Este será Este será El segundo piso No sé si El último Y será Donde vaya La calva Entonces chicos Decidme que tengo que poner En este piso Que será lo que viene siendo La calvizuela Entonces Ahora sí que sí Vamos a quitar Esta cara Que me va a dar Un poco de sida Y a ver chicos Lo que tengo pensado Es poner Dios mío Es poner Y bueno chicos Lo que tenía pensado Era ponerle Una cara De un noob Que un Tenía pensado Ponerle la cara De un noob Que es lo que un suscriptor Me dijo Lo que viene siendo Pues twitter Sabéis Chicos Seguidme en twitter Y cosas bonitas Os pasarán Y un jamón Navidul ¿Acaso llegará allí? Entonces chicos A ver Vamos a ponerle La típica imagen Del noob Entonces Mira Entonces Ahora Lo que tendríamos que hacer Es Pues a ver Un chimbo aquí Assemble No, espera A Se Me Le Aquí Perfecto Y ahora ya quedaría Lo Me cago en la verga Vamos a poner Entonces Esto por aquí 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 Y ahora Vamos a hacer Así 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 Cuatro Drog Pinca Paca Tres sesenta Y que Jove Chicos No queda más remedio Tendré que usar El arcano Lo siento Kaiju Pero eres Demasiado feo Como para estar En su plan Así que Adiós Ah bueno Pues se quedó Buen día Y bueno Chicos Parece ser Que Kaiju Le desintegrado La cara Y bueno Chicos Ya sabéis Seguidme en Twitter Y pasadme Tanto Mira Es que quiero memes De Dano con la mano Quiero que me hagáis memes De mi canal Y que me los pase Haré una video reacción A ellos My friend Así que Sin nada más que decir Pasadme caras De casa Yo intentaré hacer esta Que es la que me ha molado Lo que viene siendo Y la intentaré remodelar Obviamente Pero Si hay alguna otra Que me guste Pues pondré Esa Así que Espero os haya gustado Y recordad Mil likes Si queréis Más una Así que espero os gustar De los likes Y suscribiros Y nos vemos también Adiós Chau Bye Chau 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 ¡Gracias!